Con toda la dificultad de este año, tratamos de organizar colectas externas, está dificultoso, pero este sábado decidimos hacer una colecta en uno de los centros de salud, elegimos el carrillo, que queda más o menos equidistante de muchos de nuestros donantes voluntarios. Y la idea es justamente esto, tener mayores reservas en nuestro servicio de donantes voluntarios y de gente que quiera, que no sea de retribución, que no venga a donar por algún familiar o por alguien que le pidió. La idea es aumentar nuestro porcentaje de donantes voluntarios y siempre es para nosotros de mucho agrado salir y que la gente venga contenta porque realmente los que vienen a donar voluntariamente realmente vienen muy contentos. Es una experiencia, la verdad, que hermosa para nosotros. Dentro de esta campaña vamos a hacer la tipificación de los donantes de médula o si a los que quieran participar en esta campaña sepan que tienen la posibilidad de poder sacarse una muestra. Esa muestra se manda al INCUCA y se tipifica y queda en un registro mundial de donantes de médula. Eso se va a hacer también en esta campaña. Requisitos, mayor de 18 años, buen estado de salud, no tener ninguna enfermedad transmisible por transfusión, hay varias. Dependiendo de la medicación, si alguno está tomando alguna medicación, se consulta durante la entrevista. No haber sido operado en el último año, no haberse hecho un tatuaje o un piercing en el último año. Bueno, vamos a ver el clip. Gracias.